Bueno pues muchas gracias a todos, primero por supuesto el agradecimiento a la Universidad de Valladolid y en concreto al Instituto de Urbanística por la acogida de este encuentro y por darnos la oportunidad de reunirnos a todos los profesores del área en este punto que ya tiene una segunda edición y que espero pueda continuar. Especialmente las gracias a María Castrillo, a Luis Santos, a Marina Jiménez, a Enrique Rodrigo y a Víctor Pérez por el trabajo que están haciendo y sobre todo por la generosidad de su tiempo invertido en la dinamización un poco de esta jornada. Pues sin más, lo que voy a pasar a presentar es fruto pues también de un trabajo que ya empezamos a desarrollar hace algún tiempo. En este caso voy a presentar dos partes. Un primer análisis sobre la distribución del área de conocimiento de urbanística y ordenación del territorio, que como todos saben es el área denominada 815 y el análisis sobre las líneas de investigación que se han ido desarrollando en torno a este área de conocimiento. Esta será una primera parte y incorporaré una segunda en la que también estoy trabajando, que es el análisis sobre los proyectos de investigación tanto concebidos como no concebidos por el plan estatal de investigación entre el año 2014 y 2018. Se presentan por lo tanto dos proyectos que de alguna manera radiografían el área de investigación del AWOT, del urbanismo y ordenación del territorio. Se tratan de trabajos que están en proceso de desarrollo y se trata de una radiografía que por lo tanto necesita de un cuerpo existente y en este caso un cuerpo de investigación existente y ya ha pasado. En este sentido los resultados que vamos a presentar son resultados provisionales, son algo así como en dónde estamos investigando o en dónde estábamos investigando recientemente en los últimos cinco años. Quiero hacer esta aclaración para entender un poco el material que de alguna manera vamos a compartir. Seguramente es más interesante saber hacia dónde vamos o cuáles serán las líneas de futura investigación o cuáles serán los temas emergentes. Para ello es necesario evidentemente contar con otros instrumentos y metodologías y por supuesto con una gran intuición y experiencia que seguro corresponde a otros colegas realizar y aprovecho para lanzar el guante para ello. Confío sin más que este primer avance sirva como un punto de apoyo y como una palanca de arranque para un desarrollo mayor que espero compartir con todos en futuras ocasiones. Pues bien, esta primera parte centrada en el análisis sobre el área de urbanismo y las líneas de investigación que se están desarrollando un poco en las universidades españolas destacaría, como se ve en la pantalla, cuatro, vamos a decir, limitaciones. Aparte, una quinta limitación sería la propia, la de la persona que lo realiza, pero aparte de esta hay cuatro más que me gustaría aclarar. Por un lado, una limitación temporal que hace referencia a que el trabajo se desarrolla en un periodo concreto desde noviembre del 18 hasta mayo del 19 y por lo tanto hace una radiografía, una imagen fija de ese periodo. Por otro lado, una limitación relativa al sistema de búsqueda que se basa fundamentalmente en la información obtenida a través de las webs de los departamentos y de las universidades y por lo tanto tienen una mirada sesgada basada fundamentalmente en eso. Hay otra limitación relativa a la nomenclatura. No siempre en todos los departamentos se ciñen de forma estricta a la definición de áreas de conocimiento y por lo tanto hay información que a veces no queda clara si el área de conocimiento está o no presente. Es por ello que realmente se han analizado departamentos donde está el área, pero también donde entendemos que hay áreas con cierta afinidad. Por último, una limitación relativa a la perspectiva de los resultados, entendiendo que esto es una primera aproximación que requiere todavía de un trabajo posterior, incluso de una mezcla con el segundo trabajo que voy a presentar y que espero más adelante poder profundizar en ella. También hay que aclarar que este primer trabajo fue conjunto con Julio Soria, que también colaboró en la recopilación un poco de todas las fuentes. Pues bien, todos sabemos que desde el año 84 el conocimiento, vamos a decir, universitario, queda reparcelado en lo que se han dado en llamar áreas de conocimiento, que en algunos casos a lo largo del tiempo se han ido segregando o dividiendo posteriormente. En concreto, el área 815 es la que corresponde a urbanística y ordenación del territorio, que es el objeto concreto de nuestro trabajo. Para poder identificar la presencia del área 815 en las universidades españolas, lo primero que se hizo fue una búsqueda a través de las web universitarias, tanto de universidades públicas como de universidades privadas, entre aquellas que existieran departamentos que de forma explícita o de forma probable acogieran investigación afín al área 815. Esto último es importante, pues la investigación, vamos a decir en mayúscula, no está estrictamente compartimentada o reparcelada conforme a las áreas de conocimiento y su presencia o no en la configuración departamental universitaria, pues a veces no tiene que ver exactamente con esto. De esta forma, sobre temas de urbanismo y ordenación del territorio, también investigan departamentos en los que no está presente estrictamente el área. Por lo tanto, vamos a decir que la investigación se hace un poquito más compleja. Inicialmente esto nos lleva a una identificación, como se ve en la columna central, de más o menos unos 70 departamentos universitarios, donde el área 815 o las áreas afines están presentes. Un primer problema, como comentamos, es la localización y la búsqueda de las áreas de conocimiento. De los 68, 70 departamentos que hemos localizado, se abren a su vez 290 líneas, que son, ahora lo veremos a continuación en la imagen, son estos filamentos que aparecen al final del gráfico, que para poder organizar con una mejor visibilidad y una lectura más clara, lo que hemos hecho es agruparlo tentativamente en 31 áreas de conocimiento, vamos a denominarlas como generalizadas, que corresponden a la última columna de la gráfica y que dentro de un momento analizaremos en un diagrama de cuadros de una forma un poco más detallada. Por otro lado, hemos de decir también que no todos los departamentos están formados por un único área de conocimiento, estando presentes a la vez o de forma simultánea diferentes áreas. Por ejemplo, sin ir más lejos, y ahora lo estamos subrayando en la imagen, el Departamento de Urbanismo de la Politécnica de Valencia, en el que yo imparto docencia, el área 815 es compartida con el de Sociología y con varias áreas de conocimiento de Derecho. Pues bien, ahora nos entraremos en la última columna de las 31 áreas de conocimiento generalizadas para ver un poco cómo se han organizado. Este sería un poco este cuadro de áreas que sintetizan las 290 líneas anteriores que hemos podido agrupar en áreas, como digo, generalizadas, que representan más o menos por el tamaño de los cuadros, el peso que tiene cada una de ellas. Podemos observar en la parte roja que estamos señalando ahora cómo existen 33 identificaciones específicas del área urbanística y ordenación del territorio, pero que no es la mayoritaria. Sin embargo, vemos, por ejemplo, cómo el área de geografía, con bastante más del doble, estaría identificada con 80 coincidencias, donde están incorporadas áreas como análisis geográfico regional o geografía física, que, como sabemos, pues tienen bastantes puntos de contacto con los temas de investigación y de trabajo que desarrollamos en el área de urbanística y ordenación del territorio. Por otro lado, en cuanto a líneas de investigación, el método, vamos a decir, de búsqueda ha sido similar al anterior, también buscando a través de las páginas web de los grupos de investigación, de escuelas, de departamentos, y a través de esta búsqueda lo que hemos identificado, pues como se ve en la parte superior, 570 líneas de investigación que hemos agrupado más o menos en este Instagram que tienen en la pantalla, pues para poder, de alguna forma, entender cuáles son el potencial de líneas de investigación más frecuentes. Por un lado, tendríamos dos primeras columnas que se agrupan en temáticas vinculadas a ordenación de recursos naturales, la primera y la segunda, análisis urbano y metropolitano, así como planificación urbanística, que formaría una primera parte que suman aproximadamente un 45% de las líneas de investigación, y a partir de ahí encontraríamos un segundo escalón formado por otras dos temáticas que formarían más o menos un 20%, estaría repartida entre historia urbana y patrimonio, y ordenación territorial y estudios regionales. A continuación, se abrirían otros ámbitos, otras líneas de investigación, análisis del paisaje, sistemas de información, geografía en general, transporte y movilidad, sostenibilidad, infraestructuras y territorio, bueno, pues que van teniendo, vamos a decir, pesos inferiores. Si cada una de estas columnas ahora matizamos dentro de ellas, sería un poco este otro gráfico que tenemos en la pantalla, donde vemos en un primer orden de jerarquía la titulación de estas columnas, ordenación de recursos naturales, análisis urbano y metropolitano, historia urbana, ordenación territorial, que fueron las que nombré hace un momento, y vemos a su vez en el interior cómo aparecen lo que hemos denominado como líneas de investigación específicas, en donde vamos dando ya un poco de, podríamos decir, notas de color o de desarrollo más concreto al contenido general que teníamos al principio. Aquí estamos destacando, pues, por ejemplo, la primera columna, donde vemos temáticas en torno al turismo, cambio climático, vulnerabilidad, pobreza y cooperación, ecología, ¿no? Son temáticas que están presentes aquí como líneas de investigación potenciales. En la segunda, que también hemos señalado antes, pues tendríamos temas como ciudad y arquitectura, planeamiento, renovación urbana, espacio público, ¿no? Siendo fundamentalmente estos temas, pues, los más destacados, ¿no? Si ordenamos en un ranking todas las líneas específicas de investigación, vemos cómo predominan, con aproximadamente un 5% en la parte superior, la presencia de líneas relacionadas con patrimonio, seguidas de cerca por las vinculadas al agua y al territorio, luego seguidas por transporte y movilidad, ordenación territorial. Bueno, las 15 primeras líneas de investigación más frecuentes son las que aparecen extraídas un poco en este gráfico. Perdón, estas líneas sería ahora interesante cruzarlas con, vamos a decir, los proyectos de investigación concedidos o no concedidos en las convocatorias del ministerio, ¿no? Que voy a presentar en la segunda parte de este trabajo. Esto no se ha hecho todavía, pero, bueno, pues una de las líneas que avanzo, ¿no? De, bueno, pues de análisis de la información sería cruzar algo así como, siendo este el potencial que se ofrece, ¿no? De líneas de investigación en los departamentos y escuelas y grupos de investigación universitarias españolas, pues vamos a ver si estas líneas, qué éxito tienen realmente en las convocatorias que se han ido desarrollando en los últimos años en los proyectos de investigación nacional, ¿no? Bien, pues esto sería la segunda parte que voy a iniciar ahora. En definitiva, pues también aquí he de hacer previamente algunas aclaraciones, porque se trata también, incluso más que la anterior, de un análisis que está en curso de desarrollo, y por lo tanto todas las conclusiones que podamos sacar son todavía, pues, precipitadas, pero creo que interesantes para poder compartirlas. También tenemos una limitación temporal, porque lo que hemos hecho es analizar los dos últimos planes de investigación, es decir, el plan desde el año 2013 hasta el 2020. Inicialmente hemos descartado el plan anterior del 2008, aunque es posible que más adelante se puedan incorporar para todavía enriquecer más el análisis, ¿no? Hay también una limitación relativa al sistema de búsqueda, que es muy importante, y es que, claro, para poder de alguna forma asociar los proyectos de investigación, tanto los concedidos como los no concedidos, con el área de conocimiento, solamente nos hemos podido basar en el título del proyecto, porque esta es la información, junto con la universidad que lo plantea hoy al centro, son los únicos datos públicos que así, de manera directa, sin hacer ninguna consulta o alguna petición específica, se pueden obtener a través de la web del ministerio. Por lo tanto, el trabajo se basa en hacer una identificación, que evidentemente pues tiene sus grados de, podríamos decir, de riesgo o de error, hacer una identificación de los títulos y poder clasificarlos dentro de determinadas áreas. Para ello, como verán a continuación, hemos procedido a hacer diferentes filtros, pero ello no descarta que evidentemente pueda haber algún error, aunque entiendo que no será suficiente como para desviar una cierta tendencia, que es al final lo que nos interesa. Por otro lado, también una limitación relativa a la perspectiva de los resultados, que ya avanzaba antes, puesto que ahora lo que tenemos es simplemente una primera aproximación. Este esquema que tienen en pantalla, como hemos comentado, lo que muestra son los dos últimos planes estatales de investigación, con la estructura que tienen en cada uno de ellos. Dentro de dichos planes vamos a dejar iluminados solamente los subprogramas y las acciones en los que hemos hecho la investigación, que son aquellos donde tenía cabida natural, podríamos decir, la presentación de proyectos de nuestras áreas. Si bien a fecha de esta presentación no se ha podido abarcar la totalidad de análisis, vamos a decir, de todas las fechas o de todos los años, en la imagen que vemos ahora de años, podemos observar en color aquellos años que sí que han podido ser analizados, quedando en color negro aquellos que todavía no se han podido extraer. Por lo tanto, aquí ya vemos que se trata, por lo tanto, de una primera información parcial. No lo hemos podido extraer fundamentalmente por la magnitud un poco del trabajo. Realmente empecé a hacer esta investigación sin tener conocimiento realmente de dónde me metía y la realidad es que después me he dado cuenta de que es un trabajo bastante laborioso, bastante entretenido. Pero bueno, ya que hemos iniciado dicho trabajo, pues lo continuaremos, pero hemos de aclarar, por lo tanto, que los datos que vamos a ver a continuación solamente hacen referencia a los años que están señalados y a los programas que están en color en la imagen. Como comentamos, partimos de la hipótesis de reconocer la investigación a partir del título descriptivo de los proyectos. Esto, evidentemente, supone una limitación, pero es la única manera que tenemos para poder inicialmente abarcar este estudio. Para ello, lo que hemos hecho es descargar los PDFs de las resoluciones anuales de los proyectos de investigación y estos PDFs los hemos transformado en un sistema que permite tener campos sensibles de búsqueda que permitan, por lo tanto, buscar por palabras claves, filtrar, agrupar, etcétera. Inicialmente, con esta información, disponemos un poco de estos primeros resultados. Estamos hablando de un análisis de 10.139 proyectos, tanto concedidos como no concedidos, que más o menos quedan reflejados en el histograma que tienen en la parte derecha, que, insisto nuevamente, se trata siempre de un histograma parcial, puesto que no está recogiendo todos los programas y las acciones correspondientes a cada año. Pero, bueno, aunque sean parciales, pues vemos un orden de magnitud de proyectos, una cierta tendencia, parece de incremento a partir del año 2017 de proyectos, pero, bueno, esto iremos viendo un poco si se mantiene cuando nutramos de más información a este estudio. Para poder, vamos a decir, filtrar la información anterior, dado que la información anterior es la información en bruto, es decir, son todos los proyectos de investigación que se presentaron, independientemente del área en el que se estuviera, como digo, para poder filtrar la información y quedarnos solo con los proyectos afines a nuestra área, lo que hemos hecho es echar mano del trabajo anterior, este gráfico lo puse antes, el gráfico que identificaba las líneas de investigación, y hemos empleado la clasificación hecha allí como sistema de filtro y agrupación. Para ello lo que hemos hecho es usar palabras claves, ahora, por ejemplo, señalo en la imagen, agua, cambio climático, turismo, vulnerabilidad, pobreza, ecología, hemos, por lo tanto, utilizado palabras claves de este tipo para poder realizar un filtro más ajustado, más afín a los proyectos de investigación que nos podrían interesar. Con este filtro más afín, hemos pasado de 10.000 proyectos a aproximadamente unos 3.000 proyectos. Hemos reducido en un tercio aproximadamente la cantidad de proyectos. Con estos 3.000 proyectos que ya son más afines, aunque aún, como verán a continuación, hemos tenido todavía que filtrar más, pero ya con estos 3.000 proyectos hemos desarrollado estos gráficos de tendencias. Explico brevemente, en color rojo, la columna roja representa los proyectos no concedidos y en color verde los proyectos concedidos y la gráfica es temporal, del 2014 al 2018. Y vemos cómo hay una tendencia clara de, vamos a decir, de reducción de los proyectos no concedidos, por lo tanto, parece una noticia positiva, ¿no? Dentro de las áreas o de los proyectos que podrían tener afinidad al área 815, pues parece que se han ido reduciendo los proyectos penalizados, los proyectos no concedidos, y vemos en la columna de la derecha los proyectos que sí se han concedido, vemos que hay una tenue, un tenue incremento, no es tan grande, pero se ve un incremento y por lo tanto también parece positivo, o por lo menos nos lleva a tener algo de optimismo, ¿no? En el sentido de que parece que los temas tratados y presentados por los proyectos de investigación interesan y van creciendo progresivamente. A partir de aquí, aplicamos, vamos a decir, un segundo filtro, ¿no? De la información anterior, de los 3.000 proyectos anteriores, aplicamos un segundo filtro, en este caso ya se trata de un filtro manual en el que vamos haciendo una lectura sosegada, tranquila, de cada uno de los proyectos, son 3.000, lleva un tiempo, pero es posible, como digo, se va haciendo una lectura de los proyectos y lo que vamos haciendo es agrupándolos en las áreas generales que tenemos y que figuran en la parte izquierda de la imagen. Con esto, lo que hemos hecho es quedarnos finalmente con aproximadamente unos 100 proyectos que están recogidos un poco en este gráfico, mostrando en tamaño aquellas temáticas, aquellos, vamos a decir, descriptores de los proyectos de investigación que más éxito están teniendo por ahora, ¿no? Fundamentalmente, subrayo aquellos que tienen que ver con cambio climático, aquellos que tienen que ver con ciudad, evidentemente ciudad es una palabra muy genérica, patrimonio, movilidad y paisaje. Estos serían, de alguna forma, las temáticas que inicialmente pues parecen tener un éxito mayor. En esta primera aproximación se distinguen varios, perdón, a partir de estos datos que tenemos, lo que hemos hecho es hacer una especie de radiografía basada en universidades, agencias, institutos, así como centros, centros de investigación que a veces son facultades o son escuelas para ver cuáles son realmente aquellos que tienen más éxito, ¿no? Haciendo una agrupación, como se ven, de la parte superior, inicialmente pues las universidades que parece tener más éxito, la parte intermedia pues un éxito menor y así pues un poco en una escala pues conforme a la clasificación que hay en la pantalla. Cuando hacemos este análisis nos damos cuenta de que por otro lado existen varios centros que están presentes también en el análisis pues que no tienen mucho sentido que que formen parte del estudio que estamos realizando. Se tratan pues por ejemplo de facultades de comunicación o de facultades de química, de pedagogía y didáctica, de derecho, no son muchas pero son algunas están como digo presentes que han quedado dentro de los filtros porque a lo mejor las temáticas de investigación que presentan pues tienen afinidad pues con la ciudad, tienen afinidad con lo urbano evidentemente pues desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y que inicialmente con vamos a decir los filtros iniciales pues no hemos sido capaces de eliminarlas. Esto lo hemos hecho con posterioridad y eso es lo que nos da paso un poco pues a esta siguiente agrupación en la que ya nos vamos quedando pues prácticamente con medio centenar de proyectos aproximadamente que están vamos a decir agrupados por los centros que se presentan en la imagen, ¿no? Vemos como los centros vinculados con la geografía son los centros que mayor éxito tienen con aproximadamente pues 15 proyectos desde el 2014 al 2018 concedidos posteriormente los relacionados con la ingeniería de caminos con seis proyectos luego los de arquitectura turismo otros ciencias ambientales patrimonio bueno esto es una primera como digo una primera agrupación que intenta de alguna manera bueno pues visualizar un poco cuáles son los los clúster podríamos decir de de centros de investigación o de propuestas de investigación que están teniendo mayor éxito llama la atención como digo pues por ejemplo como geografía que evidentemente pues con una gran tradición y una una gran experiencia a lo largo del tiempo pues dobla más que dobla no el pues la el éxito obtenido tanto por escuelas de ingeniería como como de arquitectura no si ya voy terminando si analizamos o vemos con un poco más de detalle los títulos concretos de los proyectos que hemos ido filtrando no podemos apreciar claramente pues que hay muchísimas muchísimas no son todas en este caso pero subrayo pues algunas de ellas no temáticas propias del área pues que se desarrollan pues desde la geografía desde la ingeniería o desde la arquitectura ahora pues no no corresponde incidir o comentar por el tiempo que tenemos no en cada uno de ellos pero será objeto de análisis más adelante la continuación de este trabajo junto con la adición evidentemente del resto de proyectos que debemos de contemplar evidentemente pues confiamos que la reunión de esta información y sobre todo el análisis de sus resultados ahora pues parciales y seguramente pues más precipitados pues nos ayuden a conocer a conocernos mejor y a conocer mejor y saber también cómo se ha ido desarrollando la investigación en el área en los últimos años y sirva por lo tanto esta esta presentación y esta aportación pues como una pequeña noticia sobre sobre dichos trabajos que confío puedan pues ser compartidos con todos en próximas ocasiones pues con un desarrollo pues más completo ¿no? pues sin más les doy de nuevo las gracias y bueno pues en el debate que tengamos a continuación pues espero que esta información sea útil para sacarle algo más de punta muchas gracias